Recursos para Arc Fjordum en la sopa de Rockwell Metal en Fjordum Para comenzar tenemos esta montaña muy interesante para encontrar metal que se encuentra en 15,6-74,5 Esta ubicación es muy buena pero esta es más accesible porque se encuentra en 57,6-26,7 y puedes encontrar tu metal a pie para poder comenzar en Arc Fjordum Vamos a ver donde se encuentra Azufre en Arc Fjordum, 71,8-93,9 Tenemos las coordenadas aquí para conseguir Azufre en Arc Fjordum Puedes ver el mapa, puedes ver el GPS Ahora vamos a ver donde encontramos Obsidiana en Fjordum Con 20,8-11,8 por GPS aquí en la nieve puedes encontrar un buen lugar para recolectar Obsidiana en Arc Fjordum Atención con los animales salvajes porque es un lugar peligroso pero se puede conseguir buena Obsidiana en estas coordenadas ¿Dónde conseguir perlas en Fjordum? Para comenzar en este pequeño lago como pueden ver en el mapa se pueden conseguir muy fácilmente las perlas en Arc Fjordum La coordenada por GPS estaría en 75,9-18,6 A tener cuidado porque hay pirañas pero es un lugar muy accesible para conseguir perlas si recién estás comenzando en el mapa ¿Dónde conseguir cristal en el mapa Fjordum? En esta ubicación podrás encontrar muchísimo cristal y es bastante fácil de acceder En 13,8-76,8 podrás conseguir mucho cristal que está en el mapa como puedes ver al lado de un pequeño lago Tienes las coordenadas por mapa y por GPS aquí en la sopa de Rockwell Ahora vamos a ver dónde puedes conseguir aceite en Fjordum Una ubicación bastante fácil, son estas piedras negras que puedes ver y es muy fácil de poder farmear Como puedes ver aquí podrás comenzar a farmear aceite si recién comienzas Las coordenadas 58,6-80,7 Ahora vamos por perlas negras en Fjordum Las coordenadas en el agua 57,0-50,9 Atención porque hay muchos tiburones, es un lugar peligroso Pero aquí se encuentran las perlas negras en el mapa Fjordum 57,3-50,9 aproximadamente Y en la mitad de ese lago como puedes ver en el mapa encontramos las perlas Si te gustó el video suscríbete y nos vemos en la sopa de Rockwell